Hablaste con el presidente de San Martín, especialmente por el tema seguridad. Sí, el tema seguridad con Oscar Mirkin. Vos sabés que esperemos que no se repitan los hechos de violencia del último fin de semana, o por lo menos del último partido que San Martín jugó como local, y que parte de una gran legión de hinchas que están ofuscados, que están enojados, molestos por la campaña, tampoco no era para romper el estadio. No, de ninguna manera. No era para manifestarse de esta manera, ¿no? Se han tomado todas las garantías. Es más, había una reunión, yo creo que está finalizando, donde en un principio se deslizó la posibilidad de que clausieron el estadio de San Martín. Por la cantidad de escombros que hay ante las obras que están haciendo en el playón, y por el momento que se está viviendo. Bueno, esa era una idea que tenía Jorge Díaz, quien es el jefe de seguridad deportiva de Tucumán. Por ahora no hay nada en concreto. Por ahora el presidente Oscar Mirkin apuesta por la cordura, y apuesta por que el hincha le dé nuevamente la chance, el crédito a este grupo de jugadores, que se sabe que ya el primer ascenso está difícil, está imposible, pero tiene la posibilidad, tiene la chance ahora de pelear por la eliminatoria, por el segundo ascenso, donde todos van a arrancar con las mismas posibilidades, salvo lo de la ventaja deportiva. Pero las posibilidades son iguales para todos. Bueno, vamos a ver y escuchar entonces a Oscar Mirkin hablando de este tema. Bueno, los hechos de violencia tienen que ver con la gente, no con la organización. Nosotros en la organización estamos en contacto permanente con el Comité de Seguridad de la Provincia, que encabeza el comisario Jorge Díaz, del cual además de ese comité participan distintos organismos de la provincia, y están consensuadas cuáles son las prácticas a las que habitualmente se llevan a cabo para poder prevenir, porque lo importante es poder prevenir que sucedan estos hechos de violencia. Nosotros desterramos, pretendemos desterrar esta situación de violencia. De verdad que somos muy críticos de estos, no creemos que estas cosas deben suceder, pero creo que no va a pasar absolutamente nada, hay que llevar calma a la gente, hay que invitar a la gente que vaya, que participe de este espectáculo, más allá de que lógicamente queremos que San Martín gane, y a veces entendemos que puede haber algún enojo, porque San Martín no está haciendo una buena campaña. ¿Comprendés el enojo de la gente? Lo comprendo, desde luego lo comprendo. ¿El enojo propiamente dicho? Lo sufro además, a la par de la gente, porque también soy hincha, también soy socio, y también soy dirigente. De manera que sí, nos hacemos responsables del momento crítico de San Martín, pero creo que tenemos un planteo que todavía le falta mostrar, que tenemos por delante una segunda fase de este torneo, que nos va a permitir poner todo el potencial y todo el esfuerzo para ver si podemos conseguir el segundo de los ascensos. De manera que invitamos a la gente que vaya, que participe, que vaya en tranquilidad, y que sí, está bien, tienen todo el derecho de manifestar su enojo, pero nunca con violencia.